...y pastores, y quiero luchar por la... ...y de patata de adiós, que ha nacido en el portal... ...y cuando el escaño ya va a comenzar... ...y toda la gente reunida ya está... ...y nosotras, y nosotras, y nosotras, y nosotras, y nosotras... ...y nosotras, y nosotras, y nosotras, y nosotras... ...y de aquel estallonada del sur... ...y de aquel estallonada del sur... ...los ángeles y pastores... ...y quiero luchar por la... ...y de patata de adiós, que ha nacido en el portal... ...y cuando el concierto ya va a comenzar... ...y toda la gente reunida ya está... ...y de patata de adiós, que ha nacido en el portal... ...y de patata de adiós, que ha nacido en el portal... ...y de patata de adiós, que ha nacido en el portal... ...y de patata de adiós, que ha nacido en el portal... ...y de patata de adiós, que ha nacido en el portal... ...y de patata de adiós, que ha nacido en el portal... ...y de patata de adiós, que ha nacido en el portal... Gracias.